El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento, CENARA, concluyó los estudios y diseños de obras para el control de inundaciones en comunidades de la zona sur, informó la gerente de la institución, Patricia Quirós, a través de un conversatorio mediante la red social Facebook con el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado. Quirós indicó que junto con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, se avanza en el proceso para que las poblaciones de Palmar Sur, Palmar Norte y Ciudad Cortés cuenten con la infraestructura necesaria para mitigar los riesgos de nuevas inundaciones, como las sufridas durante la tormenta Neit en 2017. En ese proceso ya han sido concluidos los estudios de prefactibilidad, la modelación hidráulica y los diseños de obras y los proyectos de inversión ya fueron presentados ante la CNE. Explicó al tiempo que apuntó que la propuesta técnica de CENARA contempla tres etapas de inversión, obras y que suman un monto superior a los 10 mil millones de colones. La primera etapa se requieren 2 mil 505 millones de colones para la construcción de un dique de 10.5 kilómetros entre Palmar Sur y otro de 3.7 kilómetros en Ciudad Cortés. La segunda etapa prevé las obras de protección y mitigación en Palmar Norte, en las que se estima una inversión de 3.300 millones de colones para levantar dos diques, uno de 900 metros y otro de 373 metros y 16 espigones. La tercera etapa, el último proceso, consistiría en las obras de recaba de un millón de metros cúbicos de materiales acumulados por sedimentación en el río Térraba, así como la instalación de 28 espigones distribuidos entre Ciudad Cortés y Palmar Sur, para lo cual se requieren 4 mil 800 millones de colones. De acuerdo con los diseños de CENARA, estas obras mitigarían el riesgo de inundaciones y protegerían a 12 mil hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria, los recursos naturales y las propiedades de unas 5 mil familias que residen en esas comunidades. Las inversiones en estas obras están amparadas en un decreto ejecutivo que declaró emergencia por las afectaciones causadas por la tormenta tropical Nate en octubre de 2017.